Este tiene, como le decía, la comunidad aquí de Cuautilulco, que ya no es comunidad, ya prácticamente es la zona urbana, ya es parte de la zona urbana de Zacatlán, pues aterrizando acciones de infraestructura urbana, lo que es pavimentos, guarniciones, banquetas, alumbrado. Resultado no de otra cosa es la necesidad que tiene aquí Cuautilulco, está creciendo mucho, es hacia donde va el crecimiento de la población y obviamente atendiendo a esa inquietud ciudadana, hay muchas acciones que estamos trabajando acá, no solo estos, techados, pisos, cocinas, estubas ecológicas, huertos de traspatio, hay muchas acciones que estamos trabajando en este lugar, sabemos que hay muchas cosas más, pero vamos avanzando de manera importante, en unos días estaremos también aquí inaugurando dos comedores, un aula y un anexo sanitario. Pues estas obras rebasan los 7 millones de pesos, las que inauguramos en este momento, el día de hoy. Que anunciar también y de manera importante, obviamente vienen otra serie de urbanización en esta área, la intención es completar circuitos de comunicación a nuestro municipio de Zacatlán, que desahoguen y que den alternativas, esta calle es una alternativa ya que hoy por la tarde, aproximadamente a las 4 de la tarde estaremos inaugurando la calle Zaragoza, que comunica la interserrana con el Moral y obviamente comunica también esta calle hacia esta parte de Zacatlán y que nos permite incluso llegar al centro.